Aquí Aquí Entre tu boca y tu cabello estoy abrazando el infinito Hasta el silencio Habla y canta Tu presencia Déjame vivir Ahora cerca de ti Porque a mi mente llevo mil recuerdos Guardo mil encuentros con tu corazón Déjame sentir Cada día así Yo no busco sueños Porque ningún sueño puede ser más dulce que tu realidad Aquí Háblame toda la noche Me quedaría toda la vida escuchando Aquí Háblame de cuando ríes Y cuéntame de cuando subes Amado No demores Y te estoy esperando Amado 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 Aquí, yo siento a mí en este momento, te doy si solo tú lo quieres, mi tiempo No demores si te estoy esperando, háblame de ti, dime lo que quieres Háblame de ti, dime lo que sientes Aquí, háblame toda la noche, me quedaría toda la vida escuchando Aquí, háblame de cuando ríes y cuéntame de cuando sufres amado Aquí, estoy ya embriagando, de estas ganas ya tan grandes de ti Háblame de ti, dime lo que quieres Háblame de ti, estoy también aquí Háblame de ti, dime lo que quieres